Eric Ibarra abandona Los Tres Tristes Tigres, una despedida al ritmo de Queen. Monterrey, en un giro inesperado para los seguidores de Los Tres Tristes Tigres, la banda anunció la partida de su bajista, Eric Ibarra, quien ha sido un pilar fundamental en el grupo durante más de una década. Esta noticia fue comunicada al ritmo de Bohemian Rhapsody de Queen, un tributo musical a la trayectoria de Ibarra dentro de la banda. Desde su ingreso en 2009, Eric Ibarra ha dejado una huella imborrable en Los Tres Tristes Tigres. Como el miembro más joven del grupo, no solo se desempeñó como bajista, sino que también destacó como guitarrista y segunda voz, contribuyendo significativamente al sonido característico de la agrupación regiomontana. La decisión de separarse de Los Tres Tristes Tigres no fue tomada a la ligera por parte de Eric Ibarra. Tras más de 13 años de dedicación a la banda, el músico optó por priorizar sus proyectos personales, dando así un giro en su carrera artística. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Los Tres Tristes Tigres expresaron su apoyo y buenos deseos para Ibarra en sus futuros proyectos. Este es un momento importante en nuestra carrera y decidimos compartirlo de esta manera con ustedes. Seguiremos trabajando con mucho cariño para intentar hacerlos pasar momentos de alegría ahora con Daniel y deseando siempre que Eric tenga mucho éxito en cada paso que dé en su vida personal y artística. Debe continuar el show. La entrada de Daniel como nuevo integrante de Los Tres Tristes Tigres marca el inicio de una nueva etapa para la banda. En un video de presentación, Daniel prometió dar lo mejor de sí mismo y llevar el espectáculo a un nivel excepcional, honrando así el legado dejado por Eric Ibarra. La partida de Eric Ibarra deja un vacío en Los Tres Tristes Tigres, pero también abre nuevas oportunidades tanto para él como para la banda. Sus fans, sin duda, esperan con ansia seguir disfrutando de su música, ya sea como solista o en futuros proyectos. Mientras tanto, Los Tres Tristes Tigres continúan su camino con energía renovada y la promesa de seguir deleitando a su público con su inconfundible estilo musical.